Hola, buenos días, buenas tardes o noches. Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos de nuevo hoy miércoles, 23 de agosto, para rezar el Santo Evangelio de hoy. Escuchemos, pues, y reflexionemos sobre las palabras del Santo Evangelio. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y para que seamos dignos del reino de los cielos, oremos con nuestra oración en Cristo. Oremos agradeciendo y dando gracias al Señor por el milagro que es nuestra vida, nuestra salud, la salud de nuestros familiares. Demos gracias por las gracias que recibimos cada día y no nos damos cuenta. Pidamos bendiciones para todos aquellos que están pasando por momentos difíciles, que tienen problemas de salud, que están pasando por momentos difíciles. Deja que tu corazón se desborde, di estas oraciones. Una vez más nos reunimos para orar y adorar a Dios, Dios Todopoderoso Padre, el Creador del Cielo y de la Tierra. Amén. Primera lectura. Lectura del Libro de los Jueces, capítulo 9, versículos 6 al 15. En aquellos días, se reunieron todos los hombres de Siquelm y todas las familias de Bet-Milo y proclamaron rey a Abimelec, junto a la encina de la piedra memorial que hay en Siquelm. Se lo anunciaron a su hermano Jotam, quien subió a la cumbre del monte Garisim, y desde ahí levantó la voz y clamó. Escúchenme hombres de Siquelm, y que Dios los escuche a ustedes. Una vez los árboles fueron a buscarse un rey, le dijeron al olivo, «Sé nuestro rey». Pero el olivo les respondió, «Voy a renunciar al aceite que utilizan los dioses y los hombres para ir a presumir por encima de los árboles». Entonces, los árboles le dijeron a la higuera, «Ven a ser nuestro rey». La higuera les respondió, «Voy a renunciar a mis dulces y sabrosos frutos, para ir a presumir por encima de los árboles». Le dijeron luego los árboles a la vid, «Ven a ser nuestro rey». La vid les respondió, «Voy a renunciar a mi vino, que alegra a los dioses y a los hombres, para ir a presumir por encima de los árboles». Finalmente, todos los árboles le dijeron a la zarza, «Ven a ser nuestro rey». La zarza les respondió, «Si de veras quieren hacerme su rey, vengan a descansar bajo mi sombra. Pero si no es así, que brote fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano». Palabra del Señor ¡Gloria a ti Señor Jesús! Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 1 al 16 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola, «El reino de los cielos es semejante a un propietario que, al amanecer, salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, «Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo». Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo, «¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar?». Ellos le respondieron, «Porque nadie nos ha contratado». Él les dijo, «Vayan también ustedes a mi viña». Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, «Llama a los trabajadores y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros». Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más. Pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole, «Esos que llegaron al último sólo trabajaron una hora, y sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor». Pero él respondió a uno de ellos, «Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma, pues, lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llevó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? Palabra de salvación. Gloria a ti Señor Jesús». Muchos de los últimos serán los primeros. La parábola de hoy surge de la realidad agrícola del pueblo de Galilea. Era una región rica, con buenas tierras, pero sus gentes estaban empobrecidas, porque la tierra estaba en manos de unos pocos, y la mayoría trabajaba como arrendatarios o como jornaleros, como diríamos hoy. Aunque la escena se sitúa en Galilea hace dos mil años, bien podría ser el Brasil de hoy. Presenta una situación de trabajadores manuales desempleados, no porque quisieran, sino, porque nadie nos contrataba. Tal vez haya una diferencia con la situación actual, en la parábola, el salario acordado era una moneda de plata, un denario, que en aquella época era suficiente para el sustento diario de una familia, lo que no siempre es el caso hoy. El dueño de una viña llamaba a los jornaleros para la vendimia. A unos los llamaba por la mañana, a otros a lo largo del día y a otros al final de la jornada. A todos les prometió la misma paga. Naturalmente, los que empezaron a trabajar temprano se quejaron al patrón por recibir la misma cantidad que los demás, que sólo habían trabajado una pequeña parte del día. Para el jefe, sin embargo, se ha hecho justicia, ha pagado a todo según lo acordado y, además, ha dispuesto de lo que es suyo. Si para el asalariado, que se considera perjudicado, ha sido injusto, para el jefe no ha sido más que un justo ajuste de cuentas, dentro de los límites que él había fijado. A menudo asumimos el papel de jornaleros que se quejan de haber trabajado tanto mientras que otros que no han sufrido el mismo castigo reciben la misma recompensa. Así sucede en la vida civil y en la vida cristiana. Pero para Dios, no importa cuánto tiempo hayamos estado trabajando o cuánto hayamos dado, importa con qué amor lo hemos hecho, con qué dedicación lo hemos hecho. Además, el Señor nos da su gracia y dispone de ella como quiere. Esta es la aparente contradicción, la perspectiva humana entiende que el pago debe corresponder al tiempo o a la responsabilidad del trabajo. Dios, no. Él entiende que puede disponer de lo que es suyo y lo da a cada uno como le parece. El texto nos enseña que la lógica del reino no es la lógica de la sociedad actual. En nuestra sociedad, una persona vale lo que produce, de modo que quien no produce no vale nada. Así se desprecia a los ancianos, a los pensionistas, a los enfermos y a los excepcionales. En la parábola, el patrón utiliza como criterio de pago no la producción, sino el sustento de la vida, incluso el jornalero en el último momento necesita mantener a su familia, y por ello recibe el dinero suficiente, un denario. El reino tiene otros valores que la sociedad de nuestro tiempo, el criterio es la vida, no la producción. Por eso, quien intente vivir los valores del reino irá a contracorriente de la sociedad dominante. El texto nos invita a imitar a nuestro Padre del Cielo luchando por nuevas relaciones en la sociedad y en el trabajo, basadas en el valor de la vida, no en la producción y el consumo. Para la comunidad de Mateo, la parábola tenía otro significado. Los paganos empezaban a entrar en la comunidad, y a muchos cristianos de origen judío les costaba aceptarlos en pie de igualdad, eran de la última hora. Mateo cuenta la parábola para enseñarles que en el reino, vivido a través de la comunidad, no puede haber discriminación entre cristianos de distinto origen, por lo que, los últimos serán los primeros. El criterio es la gratuidad de Dios Padre, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él, y como todos somos sus hijos e hijas amados, la comunidad cristiana no puede discriminar a las personas por ningún motivo. El Señor siempre nos está convocando a formar parte de su reino. Mientras vivamos aquí, seremos invitados en todo momento a estar en sintonía con el reino de los cielos. Dichosos los que respondan a la llamada del Señor a una edad temprana, porque disfrutarán de todo lo que Él ha dispuesto para que tengamos una mejor calidad de vida. Cuando aceptamos la invitación de Jesús a entrar en su reino, teniéndole como Rey y Señor de nuestras vidas, nos convertimos también en sus colaboradores para atraer a otros que aún vagan por el mundo y no han encontrado la verdadera felicidad porque no han abrazado la salvación de Jesús. La recompensa es la salvación y el Señor la promete a todos los que la abracen. En cualquier momento de nuestra vida, incluso en la hora de nuestra muerte, tendremos la oportunidad de ganar el premio de la vida eterna. Es por la bondad y la misericordia del Padre que nos envió a Jesucristo que somos salvos. Así que no nos preocupemos por ser los primeros o los últimos, lo más importante es que ya estamos en el redil del reino de Dios. ¿Has aceptado la invitación a trabajar en la viña del Señor? ¿Qué recompensa esperas? ¿Te importa que otros reciban también la misma recompensa que tú esperas? ¿Quieres que muchos entren contigo en el reino de Dios? ¿Qué has hecho para que así sea? Padre, que nunca me deje llevar por el espíritu de ambición y rivalidad, convencido de que en el reino todos somos iguales, hijos tuyos. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En efecto, es justo y necesario, es nuestro deber y nuestra salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios eterno y todopoderoso, por Cristo nuestro Señor. Él es tu palabra viva, por la cual creaste todo. Él es nuestro Salvador y Redentor, verdadero hombre, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Él, para cumplir tu voluntad y reunir un pueblo santo en tu alabanza, extendió sus brazos en el momento de su pasión para vencer a la muerte y manifestar la resurrección. Por él los ángeles celebran tu grandeza y los santos proclaman tu gloria. Concédenos también asociarnos a sus alabanzas. Querido Señor Jesús, tú sabes cómo darle un lugar a tu Padre en tu vida. Ni los milagros ni la atención a tus discípulos te hicieron olvidar lo fundamental. Ruego que tengamos la fuerza para seguir sus pasos. En esta oración quiero mostrar que soy digno de vuestro amor. Del amor de Aquel que dio su vida por nuestros pecados. Señor, haz que encuentre palabras para anunciar que sólo tú eres el Salvador. Nuevamente rezamos un Padre Nuestro y una Ave María. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, ságase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este canal fue creado para llevar la palabra de Dios a todos los hermanos y hermanas de habla hispana. A través de la oración diaria, podemos sentir la presencia de Jesús, nuestro divino Padre eterno, nuestra amada Madre María y todos los santos en nuestros corazones. Trabajamos con el máximo compromiso para producir audio y video de calidad para anunciar la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevar la palabra de Dios a todos los países de habla hispana y contamos con tu ayuda para llegar a más países. Actualmente, solo el 4% de las personas que ven nuestros videos están suscritas al canal. Por eso te pedimos dale me gusta, comenta, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones cada vez que tengamos un nuevo video al aire. Comparte con tus amigos y comenta tu nombre y la ciudad o país donde vives. Gracias.